En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan Lo sé porque jugadores rivales me lo dan Mirá que te como, hermana Y te lo comiste Y la tiró afuera, se cagó todo Porque a mí se no le gusta eso Vamos, vamos, vamos No, gracias, no hay I used to switch out these cans I just ghost Rip the bandaid off and skip town like an asshole outlaw Freedom felt like summer then on the coast Now the sun burns my heart And the sand hurts my feelings Trabajas libre, como todo, como Leo, como todo Y así, la verdad, hablaron muchas veces En el partido Bueno, al final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso Y me voy a jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole Y te lo comiste Y la tiró afuera, se cagó todo Y la verdad, es una cosa que aprendió en el fútbol, que se habla en la cancha Y la verdad, hablaron muchas veces antes del partido y eso, eso me dio... Y la verdad, seguramente tenía él, como tuvo contra Aria Esa preocupación, ese... esa culpa Se está hablando con una herlandesa Los rivales hicieron de todo, ¿eh? Esto parece un clásico sudamericano, loco, loco, digo Y sos loco, sos pato, sos boico Sos la victoria Y ahora hiciste algo muy parecido, sos consciente de eso Es el amor que me dan Es el amor que me dan y lo tengo que repagar Y loco, es el amor que me dan Porque, dico, tiene cariño, madre Que la verdad, es loco, la verdad Porque no es diferente, es diferente Penal y clavó la asistencia y clavó igual de penal, así que más hizo todavía Cumplió, cumplió, recontra cumplió, por eso él siempre me cumple Nos cumple a todos y yo trato de ayudarlo lo más que puedo Gracias